Buenos días, mi nombre es Pina y soy familiar de alcohólicos. En esta ocasión me tocó compartir con ustedes el tema del tercer paso. El tercer paso, pues a mí me dice más que nada que tengo que confiar en un poder superior, ¿verdad? Permítame, ahora más que nada yo estoy pasando por cosas, pues no terribles, ¿verdad? Pero sí un poco que me mueven un poquito al tapete, como decimos muchas de nosotros aquí en este mosto y del programa. Este sí me mueve muchas cosas porque me estoy dando cuenta que realmente no he entregado yo mi poder superior. Todo lo que tengo que entregarle que no esté en mis manos, ¿verdad? Este, en esta ocasión, cuando yo me pongo a leer en la mañana lo que me dice el tercer paso, pues me di cuenta que realmente estoy mal porque quiero, ¿verdad? Porque me puse y lo leí y dije, bueno, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él. Fue cuando yo me hice esta gran pregunta, dije, ¿realmente qué es para mí entendimiento de Él? O sea, de que Él es este, ese poder superior al que yo le tengo que decir más que nada o ponerle en sus manos todas las cosas que no están en mis manos. Más que nada, yo soy una persona muy manipuladora, pero para que yo lo acepte, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar que estoy manipulando a las personas, que quiero que hagan lo que yo quiero, que hagan como yo quiero. Entonces, este, ante este pasado, a mí me pasó una cosa inmensamente grande, ¿verdad? Y estas cosas, pues no las manda nuestro poder superior. Esta personita que me dijo estas palabras, que a mí me abrió un grandísimo horizonte, me dijo, mira, hija, las preocupaciones ajenas no son tuyas, los problemas ajenos no son tuyos. Entonces, ¿acaso te ganas tú algo con apropiarte de esas cosas? Y créanlo o no, cuando mi compañera me habló para yo compartir con ustedes el tercer paso, no pude decir que no. No pude decir que no porque mi poder superior está conmigo, mi poder superior me está tocando en la puerta y me está diciendo, oye, Pina, pues tú ahorita traes estas y estas y estas cosas que a ti te están afectando, pero que no eres capaz de dejarme porque no son tuyas. Me dio risa, y me dio risa, pero risa de felicidad, de decir, ay, este, o sea, de verdad, de él no me puedo esconder. De él no puedo decirle, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti. Ay, mañana o pasado mañana, si vienes y me tocas la puerta y si tengo ganas, te la abro. Pero no, ese poder superior estaba ahí, toc, 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 en este caso en un celular, ¿verdad? Este, y digo, ay, eres inmensamente grande. Sabes perfectamente lo que Pina está necesitando, y como no te está poniendo atención, ¿verdad? Este, te está desviando las cosas y te está diciendo, es que voy a meter aquí una palabra que, pues que no es en sí de Alanón, pero que sí creo que muchos de nosotros conocemos, a este gran personaje que vemos, que yo veía muy de cuando yo estaba niña, ¿verdad? Este, y hoy pues mis hijos lo ven, aunque no son niños, y en aquella ocasión a mí me decían que no era sano ver ese programa, pero hoy por hoy yo les puedo asegurar que para un niño ver un programa en blanco pues está difícil porque ya no hay programa en blanco, en la televisión, y este personaje a mí me dice, yo lo entretejí con lo que yo sentía anoche cuando me habló mi compañera, ahora me decía, es que sí lo hago, no lo hago, sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, también me dio risa, dije yo, es que sí le digo a mi poder superior, sí te las dejo, pero no te las dejo, es que ¿por qué? Porque muchas de las veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo en vano, de verdad que estamos sufriendo en vano porque, este, a mí me agarran los temores inmediatamente, me paralizan y digo, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad te perteneces a este problema? ¿O tú lo tomaste o te lo adjudicaste? Porque pues como te es mucho más fácil arreglar cosas ajenas, entre comillas, ¿verdad? Porque no arregla un vano, nada. Entonces, este, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿de verdad estás poniendo en práctica? Que para mí lo primero de Alanón son estos grandes doce pasos que son una filosofía de vida, pero que para mí los tres primeros pasos son más que nada entregarme a Dios en cuerpo y alma, abiertamente, en decirle, estoy aquí, y a tus pies, este, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame porque mi vida es una tribulación completa, mi vida es un caos, yo por nada grito, yo por nada me exalto, por nada me asusto, tengo sentimientos encontrados, como decimos por ahí, de alegría, de gozo, de euforia, pero es la palabra que nosotros usamos aquí en este programa que nos dice esa ambivalencia que nos ha dejado ese gran caos que llevamos en nuestra vida por la enfermedad del alcoholismo, que se llama, como les vuelvo a repetir, ambivalencia, o sea, todo te lleva a salir a los extremos, o no sientes nada, absurdamente nada, o lo sientes todo y lo exageras, y le pones tu granito de arena, y desbordas ese vaso, y ya se vuelve un caos completo, o sea, tú ya no ves absolutamente, más allá de tu inconsciencia, ya no ves, entonces, en la mañana te estaba ayudándole un gran repaso a esa gran literatura que nos brinda Alanón, me di cuenta que de verdad era abandonar hasta la literatura por lo que tú quieras, porque a lo mejor estás en un momento que llegaron y te tocaron, y que, ay, pues pásale, vecinita, ¿verdad?, y ya, o sea, tú dijiste, ay, mamá, ya salió, muchas gracias, no, a mí me pasa con mucha frecuencia, y yo me doy perfectamente cuenta que yo faltando a una sola junta de mi grupo, yo ando mal, entonces ya ando viendo por qué fulana y perengana dejan de ir a tantas juntas y que no les afecta, eso creo yo, pero si a mí me está afectando con una sola, a mí que más me da, a mí que más me da, a las demás no les afecta, entonces, él es estar viendo yo, de mí, de mis narices, como no se dice, para enfrente, para afuera, entonces me dice, mi programa, he hecho con un clavado interior, ¿qué estás haciendo Pina? ¿qué hace Pina? ¿qué pone Pina de interferencia para no ir a una junta? Muchas cosas, que me dio un simple piquetito en la boca del estómago, ay, ya no voy, es que porque, pues no, no, mejor mañana, o mejor la semana que entra, entonces estoy faltando yo a mi responsabilidad, a la responsabilidad que me entregó ese poder superior que se llama Pina, nadie más, o sea, ese poder superior, cuando se abrió, a mí, este, me dijo, bueno, pues este, yo te voy a poner en tus manos a Pina, nunca digo, voy a poner en tus manos a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu familia, que son la familia de tu esposo, que es la familia de tuya, a mamá, a papá, a hermanos, entonces, Pina tiende mucho a hacer esto, ¿verdad? A atender a los demás, y a, pues sí, es que no, fíjense que hoy no puedo, porque pues, ah, entonces, ya me perdí yo, esa gran pastillita que nosotros le llamamos, que para nosotros es inmensamente grande, este, el venir a mi junta y el dejar lo que no me sigo, desechar el resto y llevarme aunque sea una palabra de cualquiera de mis compañeras, ahora también el programa me brinda a mí mil opciones, es decir, no me gusta el mensajero, pero yo vengo por el mensaje, ¿verdad? Entonces, este, son esas grandes cosas que me brinda ese poder superior del que me habla, este hermoso tercer paso, que como les dije, la mañana que me levanté, y le di una repasada, y yo otra, y yo otra, y dije yo, ¿con qué facilidad? Este, te vas de un libro a otro, te vas de una literatura a otra, como nosotros le llamamos en este programa, pero realmente no aplicamos, yo hablo lo que a mí me toca, ¿verdad? No aplico el tercer paso que me abre un mundo, un mundo de, que para mí se llama recuperación, que para mí se llama vivir bien, que para mí se llama un día a la vez, porque este hermoso programa me dice a mí, vive solo por hoy, el mañana no existe, el pasado ya se fue, ¿verdad? Entonces, solo por hoy y un día a la vez, para mí son dos lemas inmensamente grandes, que yo trato de aplicarme, y decirme, bueno, es que voy a vivir nada más hoy, hoy, mañana no existe, el año ya se fue, entonces, este, cuando me abro yo este mundo de riqueza, de, ¿qué les puedo decir? de experiencia, porque adquieres experiencia en este programa, en muchos aspectos, experiencia para mí se llama responsabilidad, experiencia para mí se llama, este, ¿cómo quiero decir?, aplicar mi programa, que también me cierra la misma palabra, la responsabilidad, porque, cuando estuvimos en un mundo de caos, tú no eres responsable absolutamente de nada, ni de nadie, mucho menos en tu persona, Pina se abandonó muchos años, y Pina vivió en el caos inmensamente, ¿verdad? Cuando Pina deciste recuperarse, hay alguien en este mundo que, que te llega el mensaje, que te lo pasa, que te lo brinda, pero que tú en ese mundo de caos no ves, dices tú, ¿a qué voy yo a este programa?, pues, si se supone que yo no estoy enferma, que el alcoholismo no es una enfermedad, y mucho menos yo voy a estar enferma, si el que bebe es, ¿verdad?, entonces ya le ponemos nombre, o mi hijo, o mi hija, o mi vecino, porque como estamos tan mal tan mal, que hasta veces, que hasta el que el vecino vea, pues nos afecta, ¿verdad?, entonces cuando yo aplico este programa, cuando yo aplico este gran paso, que me dice a mí, este, que yo tengo que vivir nada más, pues no manipulando a Pina, sino más bien, este, aplicando este, este gran paso, aplicándolo a mi vida diaria, en todas mis acciones, entonces Pina poco a poco, empieza a adquirir, lo que en mucho tiempo, perdió, la palabra, prudencia, para mí no existía, la palabra tolerancia, estaba borrada completamente, de mi vocabulario, solo por el día de hoy, yo les puedo asegurar, que la aplico, a cada segundo y a cada momento, que yo me acuerdo, que pierdo esa, esa tolerancia, que la aplico con mucha facilidad, porque por eso estoy en un programa, de recuperación, porque el programa de recuperación, me dice a mí, es día a día, es solo por hoy, es quizás, a veces, hasta por un segundo, y créanlo o no, por un segundo, si tú te pones en manos, de ese gran poder superior, del que te está hablando, en este tercer paso, ese poder superior, está contigo, y te cambia la vida, un segundo, y te cambia la perspectiva, de ver el problema, que tenías en ese momento, en tus manos, y que tú ya lo estabas, hilando de mil maneras, que ya se te estaba viniendo, el mundo encima, entonces, es cuando yo me digo, conéctate con este poder superior, él nunca te abandona, nunca, o sea, tú si lo abandonas, porque como vivimos en un mundo de caos, vivimos pendientes de los demás, entonces, es muy fácil, muy fácil perdernos, muy fácil, ¿verdad? entonces, yo en la mañana que leí, dije yo, de verdad, este, a mí, la gran literatura, esta gran literatura, me abre, un mundo de expectativas, muy diferentes, porque si, hoy yo, me levanté con un problema, que ayer no traía, y que ayer leí, la página de ayer, y que la página de ayer, a mí no me dijo nada, y que tampoco la que estoy leyendo, del día de hoy, me dice algo, pues puedo abrir el índice temático, y puedo buscar, a ver qué siento, como me dice a mí, desesperación, entonces le busco, y me encuentro, ¿verdad? aquí, que, que un mundo de, de, ¿cómo puedo decirles? de aplicar yo, de desmenuzar el problema que yo tengo en mis manos, y dice, bueno, ¿por qué Pina se siente desesperada? Pues, porque no le pongo a ese poder superior, ese problema que no está en mis manos, llámese moral, llámese económico, llámese de salud, porque muchas de las veces creemos, que las mamás, somos las, sabelo todos, ¿verdad? y que si se levanta el estupido, con mucha temperatura, ay, pues toma tú, para aceptar, ¿verdad? pero que nos dice, ahora, este, hay tanta diversidad de enfermedades, como esta tan famosa, que está ahorita, ¿verdad? y te dice a ti, tu conciencia, si es que la despiertas, en ese segundo, dice, no le des esa pastilla, porque probablemente, entonces ya, ya irás un mundo, y, y si, y el y si, y si, y por esta pastilla, a mi hijo, y si, y si por allá, y si por acá, entonces te empiezas a volver loca, al menos yo sí, yo sí, ¿verdad? entonces yo trato de borrar de mi vocabulario, el easy, que me afecta, y me afecta muchísimo, porque el easy para mí, me, me, me lleva a un mundo, que no tiene soluciones, a un, a cosas que yo ya, estoy hilando en mi vida, en esa manera, deja de ir lo que es mi mundo, inmensamente grande, entonces imagínense, cuántos años de enfermedad, muchísimos, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que por el día de hoy, es todo lo que tengo que compartir, este, espero que, que, de todo lo que dije, algo, alguien aventaba su vida, por lo menos el día de hoy, muchas gracias. 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 Gracias.